Que bien se siente mi corazón, tan joven y parecida de él, que rico Con tan solo un beso de tu boca, voy al cielo y alcanzo las estrellas Con tan solo yo besar a tus labios, con mi alma y mi cuerpo tiembla Y de sentir, de sentir, de sentir Eres mi Dios y yo por ti puedo morir, que no me importa lo que tenga que sufrir Que te impure el universo, la alacia, solamente yo te quiero a ti pedir Que un minuto de tu tiempo, un segundo de tus huesas, solo yo te quiero a ti pedir Amame, devórame, que se escuche la expresión de nuestro corazón Bésame, desdúdate, tu cuerpo es un deleite para mi Queda a mí solo un beso, que mi mente sigue, sigue su corazón Quiero darle tu cuerpo, acariciando lentamente el mío amor Soy un hombre que se muere así por ti, que no me importa lo que tenga que sufrir Que no me importa el universo, la alacia, solamente yo te quiero a ti pedir Que un minuto de tu tiempo, un segundo de tus huesas, solo yo te quiero a ti pedir Amame, devórame, que se escuche la expresión de nuestro corazón Ay, bésame, desdúdate, tu cuerpo es un deleite para mi Quédame solo un beso, que mi mente sigue, sigue su corazón Quiero darle tu cuerpo, acariciando lentamente el mío amor Dame solo un beso, que mi mente sigue, sigue su corazón Quiero darle tu cuerpo, acariciando lentamente el mío amor Papo, enséñale lo romántico que tú eres 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 Papo, enséñale lo romántico que tú eres